Buenos días Señor nos ponemos en tus manos y pedimos la guía de tu espíritu pedimos que tú nos inspires nos hables si mi Señor abrimos nuestro corazón a tu espíritu y a tus palabras pedimos tu iluminación en el nombre de Cristo Jesús Amén Primero de Corintios capítulo 15 verso 1 vamos a estudiar las escrituras tomando siempre a Cristo Jesús como nuestro centro el centro de nuestra vida, de nuestra predicación y comparto en esta mañana un tema que se llama Cristo crucificado y resucitado y dice el verso 1 Primero de Corintios 15 1 además os declaro hermanos voltee con su compañero y diga ¿es hermano o primo? si es hermano pues es para nosotros ¿verdad? si es primo pues tiene la oportunidad con el Señor os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseverais esta palabra declaro del griego agnorizo significa el evangelio que os he predicado o sea les he dado a conocer la definición es el evangelio que les he dado a conocer esta es la demanda para los ministros de Dios dar a conocer el evangelio de Jesucristo ¿qué es el evangelio de Jesucristo? según el evangelio en el original habla de buenas noticias ese es el evangelio buenas noticias y las buenas noticias es que Jesús nació pero nació con un propósito no se quedó un niño como muchos todavía lo tienen Jesús nació creció se fortaleció creció en sabiduría el Señor Jesús llegó a cumplir el propósito hasta el último momento porque Él dijo yo siempre hago lo que al Padre le agrada el Señor Jesús vino a cumplir el propósito del Padre descender a la tierra para morir por nuestros pecados y cómo no van a ser buenas noticias si las buenas noticias es que primeramente estando consciente de que el hombre pecó que cuando Dios hizo al hombre entonces el hombre decidió seguir sus propios caminos el hombre se perdió el hombre dejó la sabiduría de Dios y tomó la sabiduría del diablo el hombre se pervirtió entró la malicia entró la rebeldía entró la inseguridad entró la muerte lo vemos con Caín y Abel cómo no van a ser buenas noticias saber que Jesús descendió en forma de hombre para morir por nuestros pecados para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir para unirnos al padre cómo no van a ser buenas noticias por eso San Pablo dice les declaro que les he dado a conocer el evangelio no admito otra cosa que no sea el evangelio si somos ministros de Jesucristo predica el evangelio predica a Cristo crucificado Él es la base de nuestra vida Él es el fundamento como dice 1 Corintios 3 San Pablo decía yo como perito arquitecto puse el fundamento y nuestro fundamento es Cristo Jesús porque Él es Dios porque Él descendió se hizo en forma de hombre para morir por ti y por mí Él miró la condición de la humanidad y decidió venir a la tierra para salvar al hombre como no van a ser buenas noticias les declaro les he dado el evangelio dice que os he predicado eso es lo que tenemos que hacer los ministros predicar las buenas noticias predicar a Jesús predicar la obra de la cruz dice el cual perseveráis esta palabra perseveráis del griego estado significa estad firmes persevera en el evangelio del Señor estad firmes porque muchos en estos tiempos no están firmes en el evangelio de Cristo otros están predicando otro evangelio otros están poniendo su doctrina y no la doctrina bíblica la doctrina del hombre una verdad que nosotros tomamos aislada una verdad que no tiene base bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis no puede ser una doctrina de Cristo todo tiene que partir de la obra de la cruz todas las doctrinas tienen que partir de la obra de la cruz el plan de redención está señalado desde el Génesis desde Génesis 3.15 ahí está profetizado y dice ahí persevera estad firmes es necesario estad firmes firmes en lo que creemos por favor firmes en lo que creemos cuando está hablando de firmeza está hablando de algo sólido por eso Cristo es la roca la roca nos da la idea de firmeza de estabilidad nosotros somos piedras vivas somos piedritas dice Pedro pero pero Jesús es la piedra viva Jesús es la piedra angular nuestros pies pueden estar firmes en en Cristo nuestra vida puede estar firme en la obra de la cruz en sus principios si alguien ha quitado Cristo del centro y la doctrina llega a ser en primer lugar de su vida es alguien que tarde o temprano su vida se va a empezar a deslizar ¿por qué? porque nos lo dice Mateo 7.24 cuando habla de los dos cimientos ¿a quién compararé ese hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cuando vinieron lluvias y ríos y corrientes está simbolizando los problemas de la vida y la casa no cayó la casa se está refiriendo a la familia porque estaba fundamentada sobre la roca estaba fundamentada sobre Cristo sobre la palabra de Dios toda familia tiene esperanza en Cristo toda persona que mira a Cristo toda persona que cree en el Evangelio en la obra de la cruz se arrepiente genuinamente de sus pecados su vida cambia 1 Corintios 1.18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios ¿verdad? el Evangelio es poder de Dios para nosotros poder de Dios para transformar una vida ¿cuántas veces intentamos cambiar en nuestra propia fuerza? una y otra vez y hacíamos promesas y hacíamos votos y decías ahora sí ahora sí ya no me voy a poner verde ahora sí no me voy a dejar llevar por la ira ahora sí no voy a ser grosero ahora sí ya no voy a fornicar ahora sí hacíamos votos hacíamos promesas pero cuando conocimos al Señor Jesús el Evangelio es poder de Dios para salvación Él es el que tiene el poder el Evangelio de Jesucristo para unirnos con Dios poder para cambiar una vida poder para trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable lo que sucede cuando una persona recibe verdaderamente el Evangelio de la Cruz el Señor nos traslada de las tinieblas a la luz admirable Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él dice Primera de Juan Dios es luz o hay luz o hay tinieblas nuestra vida no es en medias tasas no podemos ser santos pecadores el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque tiene la naturaleza nueva tiene la naturaleza de Dios Primera de Corintios capítulo 15 verso 2 y dice así por el cual así mismo si retene la palabra que os he predicado soy salvos si no creísteis en vano esta palabra retener del griego catejo significa sostener poseer sujetar mantenerse firme apoderarse si sujetas la palabra si la sostienes si la posees esto habla de retener no permitir que nadie te la robe que ningún concepto humano te la quite sosténla retenla retenla ahí en tu mente y en tu corazón estaba yo recordando como vino en alguna ocasión una mujer y decía estoy feliz y le decía si porque estás feliz es que fíjate que fue un evento de mujeres y estoy feliz porque ya nunca más voy a decir malas palabras y yo le dije si que pasó cuéntame que aprendiste y me dijo pues es que fui a ese evento y me ungieron la lengua y ya nunca más voy a decir malas palabras creo que el evangelio de cristo no es fanatismo creo que la palabra de dios dice que nuestra palabra debe ser sazonada con sal también dice que todo lo que hablemos según efesios sea para edificación para dar gracia al que nos oye pero también entendemos que el conflicto está en el corazón porque dice mateo de la abundancia del corazón habla la boca porque del corazón es donde salen los malos pensamientos los hurtos los homicidios los adulterios todo sale del corazón y el corazón necesita ser transformado y necesita ser transformado por la palabra de dios una persona no cambia porque le ungieron la lengua una persona cambia cuando es expuesta a la palabra de dios y se da cuenta de su condición cuando escuchamos la palabra entonces tenemos la esperanza de tener la convicción que solamente viene a través del espíritu santo donde de juan 16 dice que el espíritu santo viene para convencer de pecado de justicia y de juicio así es que hay que retener la palabra hay que sujetar la palabra no permitir que te quiten el evangelio no permitir que te fanaticen esta palabra del griego logos significa algo dicho habla de la expresión divina habla de predicar el evangelio la doctrina del evangelio no habla de cualquier merolico cualquier persona que se para hablando de sus propios pensamientos muchos púlpitos están siendo llenados por metafísicos que pareciera que están hablando la palabra de Dios pero no es la palabra de Dios necesitamos aprender a trazar la palabra de Dios que es lo que dice Dios como cuando recibes una carta eso se llama la ley del contexto cuando yo recibo una carta no leo el párrafo de en medio empiezo a leer la carta desde el principio para saber que es lo que me quieren decir ¿verdad? porque si tú empiezas a leer un versículo fuera del contexto entonces se va a entender como eso quiere decir pero no es lo que verdaderamente quiere decir es por eso es que Dios nos está empujando a escudriñar la palabra escudriñar las escrituras para que no le digan que no le cuenten que la luna es de queso sino que tú mismo compruebes por ti mismo si esto es lo que dice la palabra de Dios no es lo que el hombre me viene a decir y te mueve de un lado a otro como como las olas del mar sino es lo que Dios dice y está bien trazado si retiene la doctrina el mensaje de la cruz el evangelio de Jesucristo serás salvo si no creíste es en vano dice San Pablo esta palabra vano del griego eike significa algo que no causa efecto reten la palabra si es que no creíste en vano si el evangelio no te causó efecto si tú ves que tu vida no está cambiada no está transformada a la imagen de Dios si no aborreciste el mal si no se está reteniendo la palabra del evangelio dice si no causó efecto pues no eres salvo cierto porque ahorita como dijo mi esposo todo el mundo es cristiano hasta el diablo por ahí surgió un apóstol que decía que estaba orando para que el diablo se convirtiera eso es bíblico verdad que no así como eso vas a escuchar miles de cosas donde tú debes de discernir tú debes de conocer la palabra para que cuando escuches algo la disierna la juzgues la separes esto sí esto no eso está equilibrado esto no es una responsabilidad la que tenemos primero de corintios quince tres dice porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí escuche eso os he enseñado dice san pablo lo que así mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a qué a las escrituras el evangelio de la cruz no es una invención del hombre cristo murió por nosotros conforme a las escrituras profetizados del antiguo testamento cada una de las figuras desde el génesis tenemos plasmado la obra de la cruz el hombre peca y el hombre está tratando de cubrir su pecado como lo hizo adán y eva ellos pecaron entonces se hicieron delantales para cubrirse esos delantales significaban las obras del hombre y efesios 2.8 dice no es por obras la salvación no es por obras para que nadie se gloríe es un don de dios es por gracia no podemos vender el evangelio es por gracia no es por obras para que nadie se gloríe es un don de dios es una gracia de dios es favor de dios no lo merecíamos por eso es favor desde el génesis nosotros vemos como el señor cuando les dijo no estoy agradado de que se cubran de esa manera entonces hubo un sacrificio el primer sacrificio esto es profético porque ese sacrificio estaba tipificando la obra de la cruz sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados era necesario para cristo morir ese sacrificio estaba apuntando hacia la vida el tabernáculo era una sombra sombra y figura de lo que había de venir el sacerdote se paraba frente a la puerta la puerta del camino la puerta de la salvación después se encontraba con el altar del sacrificio era necesario pasar por el sacrificio no se podía eludir el sacrificio Jesús cuando estaba en el Getsemaní decía padre si es posible pase de mi esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya estaba ahí batallando estaba luchando estaba en una gran lucha en su alma que no se haga mi voluntad sino la tuya era necesario el altar del sacrificio porque ahí se sacrificaba al animal ahí se sacrificaba al macho cabrío aquel que estaba tipificando la ofrenda de pecado Jesús se hizo pecado Jesús se hizo maldición llevó toda la maldición todos los pecados de la humanidad cuando muere todo se oscurece Galatas 3 13 nos lo dice claramente se hizo maldición llevó todo el pecado de la humanidad fue el sustituto perfecto por ti y por mi murió por nuestros pecados era imposible para el hombre a través de sus propias obras que dice la biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia esos trapos que usaban los leprosos esos trapos malolientes esos trapos no deseables era necesario pasar por el altar del sacrificio al creyente es necesario la negación señor tengo tu marca soy sellado por tu espíritu santo he nacido de dios si pero necesitas pasar por el altar del sacrificio esto es algo figurado hablando de la negación si alguno quiere seguirme niegue a si mismo tome su cruz y niegue a si mismo y sígame dios quiere que un hijo de dios se niegue a si mismo pague el precio de ser un hijo de dios el cristianismo cuesta no es un club hay que pagar un precio para que la luz de dios se vea porque el señor dijo yo soy la luz del mundo pero de pronto les dijo ustedes son la luz del mundo una luz no se pone debajo de la cama sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa tenemos la luz activa y tenemos la luz pasiva la luz activa es predica el evangelio verbalmente la luz pasiva es deja que miren en ti a través de tu vida y de tu ejemplo la luz de dios y el que es hijo de dios no anda en tinieblas porque las tinieblas como dice primera de juan van pasando a través de que nos exponemos a la palabra de dios nos negamos a nosotros mismos en obediencia a dios aunque nos duela mucho entonces la luz de dios se empieza a reflejar retomando primera de corintios 15 3 porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras no es una dimensión del hombre cristo murió conforme a las escrituras desde el antiguo testamento profetizado en cada una de las figuras de el tabernáculo exclusivamente ahí el altar del sacrificio para abrirnos la puerta jesús la puerta del camino la puerta de la salvación todo ese recorrido era necesario pasarlo hasta llegar a la puerta de la vida juan 14 6 dice y jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí dijo jesús es a través de la obra de la cruz que viene un nuevo nacimiento que sucedió con aquel hombre nicodemo en juan capítulo 3 un fariseo un principal entre los judíos que vino a jesús de noche era alguien que conocía la ley hay muchos teólogos que no son salvos hay algunos teólogos que tienen preparación pero no todos son salvos nicodemo conocía la ley sin embargo él fue a jesús de noche porque quería conocerlo jesús nicodemo tuvo un encuentro con jesús y el señor le dice es necesario que nazcas de nuevo si eres un maestro de la ley pero es necesario que nazcas de nuevo como acaso tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer que es esto pensamiento natural oye nicodemo si no entiende las cosas de la tierra como vas a entender las cosas del cielo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas no sabe ni de donde viene ni a donde va el viento del espíritu una característica del espíritu santo hablando de la guía de dios en la vida de nicodemo diciéndole yo voy a tomar tu vida no importa quien seas no importa tu posición no importa tu rango a dios no le importa que religión profecemos pero si alguien está dispuesto a buscar a jesús si alguien está dispuesto a humillarse a reconocer quien es dios y arrepentirse de sus pecados alcanzará salvación así es que eso estaba profetizado en alguna ocasión me comentó un ministro religioso respecto de la muerte y de la resurrección de cristo y le pregunté que piensas tú de la obra de la cruz y de la resurrección de cristo y el ministro me contestó ay por favor no me digas que tú todavía crees en eso jesús le dio catalepsia así me dijo jesús no murió le dio la catalepsia se le paralizó el corazón y estaba dormido por eso es que despertó al tercer día yo recuerdo que en ese tiempo tenía muy poco tiempo en el señor y tenía la convicción bien firme de haber creído en jesucristo de haber arrepentido de haberme arrepentido de mis pecados y haber sentido esa transformación en mi vida y yo le dije híjole me impresionas me impresionas porque porque tú te dices religioso tú te dices conocer a dios pero sin embargo no puedo creer que tú pienses que jesús no murió si jesús no murió y jesús no resucitó pues vámonos no como dicen vamos a darle vuelo a la hilacha que es esto un mexicanismo como para decir voy a hacer lo que me dé la gana a vivir como sea pues si cristo no murió ni resucitó y si jesús no es dios y jesús verdaderamente no bajó para morir por nuestros pecados que estamos haciendo vale la pena la negación vale la pena la negación cristo murió por nuestros pecados que maravilloso que maravilloso quiero decirte si tú has sido perdonado de tus pecados no debes de vivir bajo condenación ni culpabilidad si verdaderamente tú has nacido de dios y te has arrepentido de tus pecados no permitas que el enemigo de tu alma venga y te atrape con tu pasado tú debes de centrar todo en la obra de la cruz y decir no puedo vivir en culpabilidad sino en la libertad que me da cristo jesús no puedo vivir bajo la condenación porque dios es el que justifica el enemigo es el que se condena si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados la sangre de cristo ha borrado todo pecado ha quitado todo pecado no solamente los ha borrado como en el antiguo testamento los ha quitado completamente que maravilloso es saber que el padre nos ve a través de la obra del cristo jesús cuando el enemigo viene para acusarnos mira mira lo que hizo hizo eso hizo esto hizo esto en su pasado y el padre dice yo no veo nada solamente veo a mi hijo jesús solo veo a jesús como dice colosenses dos que el clavo el acta de los decretos que había contra nosotros había una acta él ya había hecho una lista el acusador para acusarnos de todo lo malo que habíamos hecho pero que maravillosa la salvación de dios lo merecíamos no no lo merecíamos pero él tomó nuestro lugar él es el sustituto perfecto su imagen se deformó por nosotros que tremendo siempre me impresiona entender el sacrificio voluntario ese sacrificio que lo hizo por amor por nosotros hay ocasiones en que no queremos perdonar a otros sus ofensas cuando el señor nos perdonó todos nuestros pecados y lo maravilloso es saber que cristo jesús no nos culpa cuando el hombre y la mujer y más la mujer se vuelve histórica ¿verdad? y empieza a reprochar todo lo que ya quedó atrás no es de dios no es de dios vivir bajo la influencia del pecado no es la no es la voluntad de dios vivir con amargura no es la voluntad de dios vivir con el resentimiento el odio cristo nos perdonó y dice que si nosotros no perdonamos la oración del padre nuestro dios no nos va a poder perdonar a nosotros el va a retener si tu no perdonas dios declaró la condición del hombre según romanos tres veintitrés por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de dios nadie tenía esperanza nadie tenía esperanza no teníamos esperanza caminábamos sin dios estábamos destituidos de la presencia de dios desde el momento en que adán y eva pecaron el señor los saca del huerto del edén y puso una espada refulgente ahí para que ellos no vivieran para siempre en el pecado dios tenía trazado un plan la redención del hombre el rescate del hombre si estamos buscando héroes mira jesús mira jesús mira su obra mira su hazaña mira sus proezas le arrebató al enemigo el botín el enemigo pensaba que había dejado a jesús ahí en la cruz y se reían y lo escarnecían cuando estaba dentro del plan de dios su muerte el enemigo no es omnisciente el enemigo no lo conoce todo el enemigo solamente fue un instrumento en las manos del dios soberano para cumplir el propósito del padre el enemigo dijo ya ya se acabó todo aquí mirando a jesús allá en la cruz clavado pero estaban a punto de presentar una gran victoria una gran victoria el rescate de nuestras vidas la redención de nuestras almas rescate significa comprar por precio jesús no es mentiroso él llegó a comunes acuerdos con el padre él es el pan de la proposición cuando dios le propuso ir a la tierra morir por nosotros romanos romanos tres veinticuatro dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús nos compró por gracia como que vende la salvación como que vende las dádivas que dios hizo cuando veía y tenía compasión por la gente y sanaba a los enfermos como que te cobro porque recibas el espíritu santo como que te cobro para ser sano donde recibimos el evangelio gratuitamente por su gracia por la redención le costamos a jesús le costamos su sangre preciosa la derramó se dejó morir matar por ti y por mi y 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 lo profetizaron los profetas desde su nacimiento su nacimiento su muerte su función quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le desemos como estaba como tierra seca no había parecer en él molido no es como lo pintan su rostro desfigurado humillado dice verso 3 despreciado y desechado hay algunos que están amargados porque se sienten despreciados despreciados por otros ministros despreciados por tus padres despreciados por los vecinos pero Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto le dolió en la carne le dolió los golpes cuando le golpearon con una caña en la cabeza cuando lo escarnecieron y lo escupieron cuando lo ofetearon lo hizo por ti varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él herido fue por nuestras rebeliones porque fue herido por nuestras rebeliones cuántas veces somos rebeldes cuántas veces no queremos reconocer ninguna autoridad eso es satánico no hay ningún hombre que no sea dependiente de algo de alguien cierto yo como como esposa de pastor sé los principios y sé que el principio de Dios es obediencia y sumisión a Dios y a mi marido creo que él no permitiría que yo ministrara si si yo no respeto a Dios ni lo respeto a él y ese fue el orden que Dios estableció y creo que la autoridad de Dios nos la da a través de que nosotros conocemos la palabra de Dios y la obedecemos él molido fue por nuestras rebeliones él castiga la rebelión la castigó a través de los tiempos a través del pueblo que se revela contra Dios y contra el liderazgo Dios castiga y disciplina y azota a todo al que recibe por hijo porque lo ama porque lo ama porque quiere ver su iglesia sana su iglesia reformada su iglesia transformada más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y le dijo no hay otro perfecto solo tu hijo te propongo descender a la tierra te propongo rescatar a la humanidad no va a ser fácil te va a costar no va a ser fácil te van a matar no va a ser fácil te van a humillar y el señor dijo si quiero padre si quiero padre ese es el amor impresionante el Dios infinito desciende en forma de hombre caminó aquí en la tierra la locura de la predicación verdad por la obra de la cruz vamos a ser salvos no por la filosofía no por la psicología no por el humanismo no por los grandes pensadores no por la obra de la cruz primera de corintios 15 4 retomando el pasaje y y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras murió y resucitó jesús jesús está vivo él está vivo murió pero resucitó dice la palabra de dios no fue porque despertó de la catalepsia fue porque resucitó de los muertos el padre lo levantó verso 5 dice y que apareció a cefas y después a los doce jesús resucitado aparece a sus discípulos después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y está hablando de ese tiempo y otros ya duermen tenemos las pruebas de un dios vivo y resucitado después apareció a jacobo después a todos los apóstoles no sólo experimentaron el cristo crucificado pero también el cristo resucitado y verso 8 dice y al último habla Pablo de todos como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios Pablo Pablo reconoce sus pecados Pablo dice fui malvado pero reconoce la gracia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo que sucede con los ministros de hoy hacen a un lado la luz de Dios la gracia de Dios y ellos se ponen en el centro y piden pleitesía como si fueran dioses hoy no pasa como como lo que le pasó a aquel rey en el nuevo testamento cuando dijo voz de Dios y no de hombre y cayó comido de gusanos como un hombre puede decir que es Dios un hombre tan imperfecto que ni siquiera sabe arreglar sus propios problemas algunos hombres pasionales que viven vidas dobles hombres que permiten la adoración san pablo le decía timoteo cuídate de ti mismo y de la doctrina cuídate de ti mismo solo somos vasos vasijas de Dios donde ha sido depositada la gracia cada vez que san pablo tenía la tentación de decir hice esto aquello no 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 pero no yo sino la gracia de Dios en mí un siervo de decir si no fuera por el señor que sería yo si no fuera por el señor no podría ver el tropiezo del enemigo si no fuera por el señor no podría servir con esa sabiduría si no fuera por el señor pedro reconocía la gracia de dios el denuedo que venía sobre él era un hombre del vulgo sin embargo manifestaba sabiduría y denuedo de dios constantemente san pablo ejercita el reconocer a dios en todo lo que dios hace en él manifestando al cristo resucitado verso 11 dice porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído cristo murió por nuestros pecados y está resucitado verso 12 pero si se predica de cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco cristo resucitó y si cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe se fija unida la la cruz de cristo con la resurrección y somos hallados falsos testigos de dios porque hemos testificado de dios que él resucitó a cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan cuantos creen que vamos a resucitar enfatiza la muerte y la resurrección de cristo verso 16 dice porque si los muertos no resucitan tampoco cristo resucitó y si cristo no resucitó vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en cristo perecieron y si en esta vida solamente esperamos en cristo somos los más dignos de con miseración de todos los hombres o sea o sea o sea si cristo no resucitó verdad tú dile a tu compañero si no resucitó miserable de ti pero cristo si resucitó tenemos esperanza y dice y dice así más ahora cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hechos porque cuando la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en adán todos mueren también en cristo todos seremos vivificados pero cada uno en su debido orden cristo las primicias luego los que son de cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino de dios y padre y cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y toda potencia porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postre del enemigo que será destruido es la muerte pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que dios sea todo en todos y nos pasamos a 1 Corintios 15 50 y aquí estamos concluyendo pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está muerte tu aguijón y donde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo así que hermanos míos está firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano manifestemos al cristo crucificado y resucitado y estemos con esperanza de su venida y de su resurrección que dios les bendiga aplausos